Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Están sucediendo en el departamento del Cauca, las fuerzas militares, en conjunto con nuestra Policía Nacional y en coordinación también con la Fiscalía General de la Nación, venimos desarrollando grandes operaciones de control territorial e institucional con el propósito de que cada vez este plan de democracia se logren las garantías específicas para nuestra población del Cauca. En este momento el aumento es bastante significativo y sobre todo con operaciones especiales, tanto de ejército como de Policía Nacional, para ir en contra de estos ilegales en todo el territorio del Cauca. Los soldados profesionales ya están acá, los batallones que integran la brigada móvil número 4, el comando específico del Cauca, ya estamos con los soldados profesionales desarrollando en profundidad y especialmente en estas áreas bases y como ratificó el señor presidente de la república, plan candado contra todas las economías ilegales que están presentes en el departamento del Cauca. ¿En octubre se intensificarán las operaciones? Las operaciones ya están intensificadas en todo el territorio nacional y de la misma manera que en el departamento del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.